Campanas de metal Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad La calle huele amor, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, luces para el vener y leña para calentar a los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Frente a la chimenea nos vamos a enamorar Oyendo villancicos mientras comienza a nevar Luego en la noche buena, abrazados tú y yo Veremos las estrellas, compartiendo una ilusión La ternura que hay en ti, me acariciará Y al final podré vivir la más linda Navidad Frente a la chimenea, contemplándonos los dos Haremos la promesa de nunca decir adiós Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar Lo intentes ocultarte de él, pa' siempre te verás Lo sabe de ti, lo sabe de mí, lo sabe todo, lo intentes huir Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Hey!